Hey, 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 hey. Dígale, chico. Dale, dímelo, DJ Yorma. ¿Qué tú te crees? Codio cabrón. Yo hago lo que me da la gana. Hice los conejos. Hey, hey. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Hey, hey, hey. Si Dios lo permite. Hey, hey. Yes, chico. Mucho campo, mucha mujer, mucho peligro. La discote explota. Todo el mundo esperando el de la nota loca. Eba, mué. Bello con bellaca. Pa' que suden los panties, la gordita y la flata. Y que bailé. Bello con bellaco. Esto pa' que se trujen, peleando por los cacos. Oh, shit. Y que bailé. Bello con bellaca. Pa' que suden los panties, la gordita y la flata. Y que bailé. Bellaca con bellaco, esto es pa' que se estruje, peleando con los cacos, oh, shit. Swagger, que las baby buscan los capotas. Llegamos a las discos, la en el carro rebotan retumbando, causando efecto en el momento, haciendo que la nena se ponga humedad por si se desespera. Siempre la castigo a mi manera, aunque coja viada y controlo su belleza. La sigo puerteando, manos en el piso, perdiando el culo de pa' arriba, yo se lo sigo guayando, baby. Dale como es, vamos allá. Ventele bellaco al ritmo de reggae, dale como es, dale. Vente pa' matarnos, ventele bellaco al ritmo del reggae. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, hey, si Dios lo permite, hey. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, hey, si Dios lo permite, hey. Y así. Te que te pones loquilla cuando te besan el toto, 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 que te besan el toto, 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 toto. Te que besan el toto, 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 toto. El de la presión. Paco, matalos